Uno de los bestsellers en Dubai. El Alfarej Hotel está situado en el Distrito Old Dubai de Dubai, a 1,8 kilómetros del centro comercial Twin Towers. Este hotel de tres estrellas ofrece recepción 24 horas y servicio de conserjería. El establecimiento se encuentra a 3,2 kilómetros del centro Al Gurair. En el hotel, todas las habitaciones están equipadas con un armario. Hay baño privado con ducha. Las habitaciones están equipadas con televisión de pantalla plana con canales vía satélite. Se sirve un desayuno buffet todas las mañanas en el establecimiento. El restaurante del alojamiento sirve cocina internacional y también ofrece opciones halal. El puente flotante está a 5 kilómetros del Alfarej Hotel. El aeropuerto internacional de Dubai se encuentra a 8 kilómetros. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!